Hola amigos, un nuevo objetivo detrás del fantasma Bienvenidos a un capítulo más de Muro de Sol Sorpen Quedemos en esta parte Donde quedamos Quedamos a ver por última vez a la chica fantasma Niña fantasma, la tenemos que seguiros Soy Travis, el atrapa fantasmas y estamos en Salem, Massachusetts Debido a su siniestro pasado, esta ciudad es un hervidero de fantasmas ¿Es posible que algunas de estas almas torturadas y espíritus chillones sigan acechando el cementerio? ¿Espíritus chillones? Travis, ¿no crees que exageras un poco? ¡Corta! Dway, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me interrumpas cuando estamos grabando? No puedes decir eso, tío ¿La gente se echará a reír? ¿Y qué? La gente ve este programa por lo exagerado que es Vale, lo siento Otra vez desde el principio Venga, dale Soy Travis, el atrapa fantasmas y estamos en Salem Allá Canzones Bueno, tenemos que subir por aquí, por esta parte, pero Estas paredes no se pueden atravesar Pero como ya me dieron una habilidad de teletransportación fantasmal Yo, por este agujero Paso Si señor ¿Cómo están los demonios ahí? Pues aquí tenemos otro encuentro con los señores demonios Me toca Me toca A ver Este viene hacia acá Luego se regresa Ahí viene No Se va para allá Ah, acá está el cuervo Puedo traerlo con el cuervo, pero los otros No 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 Pues si está aquí Así como está de espalda Yo lo puedo tocar Así como va ahí Pero me... Capaz que me vea a nosotros Y son 3 contra 1 Vamos otra vez Aquí se va a hacer ya Cuando este viene, aquel también se pone de frente Y me pilla Si pillan Y este acá de espalda Lo puedo atacar, pero aquí está de frente A ver Bueno, no me pillo Más menos ¿Qué tal si yo hago esto? Está muy lero y me escuchan al... Al cuervo Es que están muy cerca, muy unidos Y han matado uno al otro me pilla ¿Y cómo hacemos? Vamos A ver... Ah bueno, que este fue Y este quedó metido acá Ahí va. Muy bien, me estoy jugando bien Ah ya veo Me puedo esconder allá cuando éste venga ataco a éste y 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 la cuerda eso es esta muy cerca de uno al otro que son bien feos ahi lo puedo atacar pero creo que esta de frente vamos vamos fallaron falle ah tardé mucho en espicharla allí ahora me andan buscando por donde sea a intentarlo de nuevo a intentarlo de nuevo no 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 entonces aquí να brujas esta hija es la caña esta noche no pinta nada mal Los chicos no son nada complicados Sí, él no está mal O sea, piensan lo mismo que ellos quieren Ambos quieren lo mismo Degenerados Bueno Sigamos buscando coleccionables Que tenemos otros Bueno, otros no, otros Me faltarían 5 Pero esta tumba está más vacía Me faltan 5 Bueno, vamos a salir a la otra zona Donde íbamos que nos devolvimos Pasamos por esta tumba de un lado al otro Que tenemos todo el poder Y aquí hay unos comunos Ni más demonios, no En aquí no hay nada tampoco Aquí no es que haya muchas cosas Así que se desaparecen como un niño Y dos adultos Allá está la chica que voy buscando Pero... 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 Y los 3 coleccionables ¿Dónde estarían? Aquí está... Una nota Una nota Coño, creo que letrerio Le hablé a Red sobre el pasado delictivo de Ronan Y él pareció preocuparse Va a darse bastante No por mi seguridad Sino porque sabe lo difícil que es labrarse un futuro Cuando se tienen antecedentes penales Por muy rehabilitado que estés Nadie quiere darte una oportunidad Lo siento tanto por Ronan Se está... Esforzando mucho Para ganarse la vida sin ayuda de nadie Tengo que reflexionar sobre esto Allá va la chica todavía Y lleguemos a otro Otra... Otra... Tumbería Un poco tumbas Pero en el piso Cuartan cuatro Estas tumbas ya están en el piso Estas ya no... Son necos Aunque de pobreza Acá los pobres Son los que enterran en el piso A los ricos Les hacen una bóveda O una tumba O algo así Ok, no puedo pasar por acá Tenemos otro Nos faltarían tres El cementerio original era mucho más pequeño Que el actual Dada su proximidad al río O a lo largo de la historia Se ha usado como lugar de cuarentena En dos ocasiones Para los inmigrantes Procedentes de Inglaterra En 1665 Que enfermaron de peste bubónica Durante su viaje por el Atlántico Y para los trabajadores del canal de Panamá Que contrajeron la fiebre amarilla en 1904 En ambas ocasiones Las víctimas se hospedaron cerca del cementerio Y al fallecer Aumentaron su tamaño considerablemente Bueno, sigamos buscando coleccionables Mientras Porque ya se endestaba la chica Que me espero por acá Mira, me está esperando Pero quiero encontrar Los tres coleccionables Que me faltan Antes de acabar esta misión Porque de pronto me voy De esta zona No es que me vaya Sino que me voy de esta zona Y se me olvidan los coleccionables Pero no sé Cómo cruzar al otro lado del cementerio No, nada No se puede ¿Por el río? No, tampoco Tanto me lloro Como imposible ¿Cómo cruzo al otro lado? ¿Será que hay aquí o qué? ¿Será que de regreso Me encuentro con las tres Las tres coleccionables Lo que me falta Ah, ya hay uno ¿Pero cómo paso? ¿Será que esta puerta Se abre después o qué? Hagámosle Pues ya estamos acá Está flotando en el aire ¿Qué tenemos por acá? Tenemos que encontrar Para Quiero ayudarte Intento averiguar Quién te mató El árbol Sí, sí Soy policía ¿Sería él el que lo mató? Dios mío ¿Sería el que Rona mató a esta niña? No estabas huyendo de mí ¿Querías mostrarme algo? ¡No! Un rasguño profundo como si algo pesado hubiera golpeado al árbol La tomó una silla, la amarró en una silla La subió con una cuerda y El campanero asesinó a Sofía ¿Por qué decidió matarte de semejante manera? Eh, no pasa nada, ya puedes salir del agua Venga, estoy de tu parte El asesino es un extraño artilujo con una silla para jugar a Sofía ¿Descubres qué sabe él? No sé nada de ningún contrato Por favor Déjame ¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No Es el recuerdo de tu asesinato, es mejor que no lo veas Pero cogele la mano, hombre Que le cojas la mano Sofía nega una y otra vez sobre nada, sobre ese misterioso contrato ¿Esto se lo haría preguntado el campanero? No No sé nada de ningún contrato Por favor Para ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eres tú ¡No! No quiero morir Ese símbolo No quiero morir Por favor, déjame Por favor No No, no, no No Te marcó Su símbolo tiene que significar algo Déjame en paz ¿Dónde afecta los gritos fantasmales este mal? No No, no se puede Mejor volver junto a Joy El campanero dibujó su símbolo en el brazo de Sofía Bueno, por aquí no hay más nada que hacer Ya descubrimos cómo murió Sofía Y a ver, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? No LV A ver, ¿qué más averiguamos? Tengo que teletransportarme al otro lado Eso es Y aquí está otro Olesionable, me faltarían dos Uy, pero este campanero es un asesino Pero Me faltarían dos Coleccionables Parece que no los encuentre por acá O que se quedaron detrás Otra nota Otras notas son bien nalgas Esos pitillos van a llevar a Ronan a la tumba Más pronto que tarde Sé que disfruta fumando Pero hoy tuve que plantarle carja Le dije que si quería envejecer conmigo Tenía que dejar ese vicio asqueroso Él me contestó que ya había renunciado a bastantes cosas por mí Desde luego que eso no es la respuesta más diplomática Pero Ronan es Ronan, supongo Que no cree que vaya a llegar a viejo No Con la vida que lleva Uy, que noterio de otra chica antes de morir o no? Bueno, por aquí no se puede subir O que ni saltan Entonces tenemos que teletransportarnos ahí Espero que no oigan Siempre las mismas imágenes Niños, los adultos Uy, no y las Los dos colisionables que me faltan ¿A dónde estarán? Acá está uno Uy, sí Me falta uno, solo uno Así que no puedo llegar a dónde está yo Oye, cinco colisionables Tengo que Ronan, oí gritos y Me alegro de que esté Desbloqueado Tierra Al descubrir todo lo que le ocurrió a Sopía Sí El campanero ahogó a la chica en el lago Y dejó que la corriente la arrastrase Mi madre tenía razón Fue víctima del campanero ¿Hallaste Algo sobre mi madre? Un residuo de memoria O algo así No Y tienes suerte de no haber visto lo que le hizo Este tipo es Un sádico Lo curioso es que Antes de matarla Le preguntó por un contrato ¿Un contrato? Creo que no dice nada Sobre eso ¡Espera! Otro caso Posible superviviente del campanero Iris Campbell Padece esquizofrenia paranoide Divagaciones incoherentes sobre una persecución Y un contrato Un contrato Dice, ¿dónde está? Ah, solo pone Luxa Eterna ¿Sabes qué es? Sí Es un hospital psiquiátrico Ah, ¿cómo no? ¿Nos vamos? Esto, eh Tú Vete yendo Yo He de visitar a alguien Nos vemos en el manicomio No puede ser peor que esto Julia Julia, la esposa de él Pronto Pronto Estaremos juntos El hermano, el cuñado de Rona Y yo en el hermano de la esposa de él De Julia Lo siento, Julia Tengo Malas noticias Tranquilo Ya lo sabe No te vayas No te sacas Colecionable Tengo que golpear el cementerio Sigue la pista de una posible superviviente del campanero en el manicomio Alguien ha sobrevivido el campanero Es posible que sepa No obstante eso de él Entremos al cementerio otra vez Tengo que me falta un coleccionable Y no lo puedo dejar Después sí Vamos a investigar la El superviviente del campanero ¿A dónde coño está ese coleccionado? Y por allá vengo y no hay nada O será O será Voy a Echar un vistazo por acá Por acá Por acá Por acá No hay nada Debe estar dentro de una tumba Debe estar dentro de una tumba O sea No hay nada Por acá Aquí sólo me falta uno Y no puedo dejar un coleccionable Vamos tío, no puede ser tan difícil Pues inténtalo tú Así que el de hierro, de acero o algo así No es más que una venja Necesitamos una palanca No me traigo una palanca Que yo he mirado todas las tumbas Donde se pueden traer esto, no está ahí Tanto en esta zona Donde yo no he andado Nada, no hay ni colisionables, no hay nada ¿Por qué no escribo esta coleccionable antes? Antes de terminar bien Ah, estas son unas marcas Bueno, entonces ¿Dónde está? El último coleccionable Ah, será que la dejo así ya Ya para aquí, ya es Ah, la luna Phantom, no voy a caer Si la pilla Ah, acá no hay nada Ahora nos encontramos Este tío está aquí Que se remonta a la década de 1660 Aquí está acá uno Ya la cogí Es que ¿Dónde puede estar? Acaba de preguntar Ahora me tocó recorrer todo lo que ya había recorrido Buscando el berraco Coleccionables Que raro es que no está por acá Es que todo el camión de Yolanda busque y busque nada Si no lo encuentro Entre este recorrido que ha hecho Se queda Se me queda esta historia sin contar Porque el coleccionable no aparece Por ahí no está, no está, no está No está, no está Qué raro, no sé nada No está Es que acá no hay nada tampoco Es un rago coleccionable, tiene que faltar uno, no podía ser uno Tiene que ser más difícil, se van a estar metidos Si no lo encuentro para el secreto, me toca seguir la historia del juego sin el coleccionable Bueno, en lo que he recorrido todavía no he encontrado nada ¿Dónde está? No sé Por aquí uno no puede entrar Se va a estar metido por estas callejones No está por acá Y dentro de las casas no creo que esté, no se puede entrar ¿Y aquí qué? Un poco ahí no hay nada, bueno, ¿qué pasa? Es que acá arriba encontré uno, no creo que haya más No hay nada Dentro de las tumbas no hay nada Se la atrapa fantasmas y estamos en Salem, Massachusetts Y dale con el trapa fantasmas a este pendejo Aquí no hay nada Aquí en este este chico se suicidó tampoco Bueno, no sé suicidó, lo dejaron encerrado Hombre, sí, mi coce Vale, lo siento Otra vez desde el principio Es que no, no hay nada Ah, no, es que no Se mete uno por todos lados y no hay nada No pensé que iba hasta en esta parte Dentro de las tumbas no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Creo que dejemos esto así porque es que no se encuentra ningún coleccionable por ningún lado. Es un punto a favor que me interese el fútbol. Es un alivio que solo quiere hablar. ¿Te refieres a nuestro equipo de fútbol? Sí, creo que tenemos bastante. ¿Qué tengo que hacer para que pille mis indirectas? Prácticamente se lo estoy poniendo en bandeja. ¿Tú, chacita, te pica bastante, no? Sí. Me sirvió para regresar, aunque no había visto este. William, 1723, 1780, el próximo prominente historiador que narró la ordinaria vida de este lugar extraordinario. ¿Dinario? Si no, estoy buscando, estoy buscando en mí. Mi coleccionable. Aunque no esté en ningún lado. Vamos, chicos, ¿ustedes tienen mis coleccionables o no? Ni nada. Vamos, chicos. 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 No, aquí no hay coleccionables Esta noche no pinta nada mal Si yo pasé por acá, no estoy coleccionable infeliz A mí me faltaron estas tumbas por revisar o no Sí, me faltaron estas Pero aquí no hay nada Vea dónde está, si lo pillan Pues no, traigo aquí la primera vez que pasé Ha registrado una serie de misterios, artefactos Espectorales Corona fúnebre, se llama esta Confieso que he sido cleptomana Vamos a ver la historia No era por vacancia o nada parecido, era por aburrimiento Los objetos robados siempre me parecieron mucho más interesantes Me gustaba observar cualquiera de ellos y recordar la emoción que sentí al robarlo A veces estaba preocupada por si me pillaban Otras veces solo disfrutaba del subidón de adrenalina Pero en mi último robo Sentí miedo De verdad Lo recuerdo como si fuera ayer A pesar de llevar años intentando olvidarlo Me colé con mis amigos en el cementerio para tomarnos unas cervezas Algo que solíamos hacer entre semana cuando nos aburríamos Fuimos a nuestro lugar habitual Un mausoleo en ruinas Solo que esta vez estaba cerrado Por fin alguien se había preocupado por el fiambre en cuestión Y no le hacían gracia a nuestras juergas Por eso nos dividimos y nos pusimos a buscar un sitio nuevo Muy pronto encontré otro mausoleo en el que parecía fácil entrar Y así lo hice A través de una pared medio desmoronada Por dentro era igual que los demás Con una pequeña excepción Sobre la tumba central había un marco lleno de polvo Que contenía una corona fúnebre Hecha con una cuerda trenzada e intrincadamente Al tratarse de algo viejo y precioso Tuve que cogerlo, claro Dejé que pasara una semana antes de venderla Por si alguien denunciaba el robo Nada más llegar a casa lo escondí en el armario Y me fui a dormir Esa noche soñé con el rostro putrefacto de una vieja muerta Me desperté varias veces aterrorizada Y cada vez que intentaba volver a dormir Volví a soñar con ella Durante los días siguientes las pesadillas fueron a peor Y al despertar encontraba sangre en mi cabeza Y matas de mi propio pelo Que habían sido arrancadas de raíz de ella Pensé que sería debido al estrés Y al sentimiento de culpa por haber robado en el cementerio Y por eso fui a una casa de empeños Para vender la corona y olvidarme del asunto Un escalón Se arregló la corona de la difunta Cuando el prestamista me dijo Que aquella corona no estaba hecha con cuerda Sino con el pelo de la difunta Como era costumbre a finales del siglo XIX Como quería poner fin a las pesadillas Se la vendí y salí de la tienda aliviada Pensando que por fin hallaría un poco de paz Pero me equivocaba Las pesadillas continuaron una noche tras otra Volví a la casa de empeños Pero la corona ya no estaba Y tampoco el prestamista al que se la vendí De hecho El dependiente me dijo Que no conocía a nadie Que se correspondiera con la descripción que le di Ahora vago por Salem Marcada por el miedo y el insomnio Como una sombra de lo que antes fui Removeré cielo y tierra en busca de esa corona Mandaría por encontrarla Haría lo imposible Por conciliar un sueño tranquilo Bueno, la corona fúnebre Me falta Me falta llama eterna Esas son como unos Que me faltan como 7 todavía Por donde tengo que ir, tengo que irme Por... Ah, no, no tengo que ir a ningún lado Ah, es que si ven Si hubiera entrado antes ahí No tuviera que recorrido todo esto Que... Que he devuelto todo este video Todo el recorrido Que hice lo tuve que hacer de nuevo Y lo malo es que no se cortar esto Cortar las partes donde Ah, vale Pero que es un fantasmal que hay con ese poco de nubes La misión es, ya, no, eso no, la misión es, inspección al centro de operaciones, socuerde, ah ya, 6 goles Bueno amigos, yo les doy este video por acá, si les gustó les dan like Tenemos que ir a Luz Eterna, a la próxima video, entonces los vemos en el próximo video, gracias por participar en mi canal, nos vemos, chao